Para mí es una experiencia inolvidable, la primera vez que una persona va con la selección española, pues al final es algo que nunca vas a olvidar. Es el sueño de cualquier futbolista. Yo estaba sola en mi habitación, estaba durmiendo y cuando me desperté, pues vi dos llamadas perdidas y ya después vi el mensaje, la convocatoria. Lo conté primero a mis amigos y a mi familia y pues se alegraron un montón y yo aún no me lo creía. Yo tengo una pérdida aproximadamente de un 80% o algo así y utilizo audífonos que lo que hacen es pues aumentar el sonido básicamente. Y lo tengo desde los tres años aproximadamente y pues nada, llevo con ello desde siempre, por así decirlo. Te das cuenta de que la persona o tu hijo no responde o no se va a la vuelta cuando tú le llamas o cualquier estímulo y pues ya sabes que algo no va bien o que algo falla. Solo en temas de, por ejemplo, si llueve mucho o por el estilo, que no debería someterse a esa lluvia. Tuve que jugar un partido unos cuantos minutos porque de hecho yo había pedido el cambio pero el entrenador me dijo que qué pasaba, que me lo quitara y que siguiera jugando. Y nada, a ver, te sientes un poco perdido. Siempre hay algunos nervios que al final es la selección española y un sueño para cualquier jugadora y poco a poco vamos pues intentando entrar un poco más en el juego y compitiendo siempre. Es un sueño para cualquier futbolista y ojalá pueda pasar algún día. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.